¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bueno, ya estoy aquí otro día más y hoy os traigo un maquillaje este maquillaje tan sexy y peludo que veis lo he recreado para vosotras es muy sencillo, no tiene ninguna complicación creo que todas buscamos lo práctico que no nos... gracias a lo que iba, que no nos resulte muy complicado que el acabado sea bonito que no nos lleve mucho tiempo porque siempre estamos muy ocupadas y queremos pues eso sí que es verdad que alguna vez siempre apetece hacerte algo más elaborado pero como norma general creo que nos pasa a todas así que espero que... no sé, que os guste que os sirva para daros ideas os comento también algunas cosas que estoy utilizando últimamente y que me están encantando y nada pero lo más importante de todo ya sabéis es que os haga desconectar que paséis un buen ratito o que os ayude a dormir este vídeo porque yo soy la primera que me pongo vídeos en Youtube para antes de ir a dormir y quedarme así, roque así que bueno, lo dicho mmm... vamos a empezar hoy en primer lugar voy a aplicar este primer de Benefit es el Dat Gal por si no lo habéis probado es una textura muy suave nada grasa y perfecto para que el maquillaje nos aguante muchas horas tengo que decir que hoy me siento más unicornio que nunca porque como podéis observar me ha salido un granito aquí muy oportuno pero no quería retrasar más el realizar este maquillaje para vosotras así que no pasa nada bien, para la piel como base de maquillaje voy a utilizar Dermablend de Vichy que es un producto que llevo utilizando un montón de tiempo así que es verdad que va un poco a rachas y no sé hay temporadas que no me apetece tanto utilizarla y hay otras como ahora pues que sí que es verdad que tengo los laterales del rostro un poquito regular ahora en verano pues ya sabéis que tengo intolerancia a los lácteos y he tomado, no he abusado pero he tomado cosas que igual contenía lactosa y no me ha ido del todo bien ya sabéis sí que es verdad que no me gusta recargar en exceso la piel pero es un producto que si la aplicáis de la manera correcta o al menos correcta para mí es decir una capa muy finita y haciendo hincapié en las zonas en las que más necesito esa cobertura de verdad que queda muy bonita y muy natural aunque suene a cachondeo porque sí que es verdad que es una base de maquillaje con una cobertura bastante elevada lo que voy a hacer es que por las zonas en las que más necesito esa cobertura voy a ir extendiéndola a toques pero sin presionar en exceso la brocha contra la piel y es preferible como siempre digo que vayáis aplicando poquito a poco y que os toméis vuestro tiempo porque luego el resultado va a ser mucho más bonito como corrector en la zona de las ojeras voy a utilizar el mineral de MAC ya sabéis que es el que prácticamente siempre utilizo yo tampoco tengo gran cantidad de oscuridad en esta zona así que me es suficiente con esta cobertura es muy hidratante y aparte el acabado es bastante luminoso y ahora voy a difuminar la verdad es que en general no me gustan los productos que aportan pesadez a la piel ¿sabéis? no sé si os pasa lo mismo me lo podéis dejar en comentarios voy a utilizar esta prebase para sombras de NYX que la verdad es que me va bastante bien y hace que el producto se pueda trabajar perfectamente y bueno lo que viene siendo la función que tiene una prebase ¿no? para párpados voy a extenderla bien con la yema de los dedos y para el párpado móvil lo que voy a hacer es que con un pincel de pelitos larguitos y separados tipo como el que utilizamos para difuminar las sombras voy a utilizar este tipo de pincel para que el acabado sea más natural y voy a mezclar estas dos sombras que son Tribeca y Camelot de Narla que son muy bonitas y ahora lo que vamos a hacer es ir depositando el producto sin apretar por el párpado móvil como veis la mezcla es muy bonita en tonos cálidos ya sabéis que yo es que soy la reina de los tonos cálidos pero tiene un toque de textura frost que le va a aportar esa luminosidad también a la mirada ahora con un pincel de difuminar con los pelitos más larguitos vamos a ir integrando la sombra en el párpado y subiendo ligeramente hacia la zona de la ceja todo esto sin apretar sin duda creo que es una de mis sombras favoritas de Narla es Tribeca y porque es que mirad que bonito deja los ojos o sea es que con dos toques de esta sombra el acabado es perfecto ya sabéis que la sombra que suelo utilizar siempre para iluminar la zona de debajo de la ceja es de un tono tampoco blanco pero tampoco que aporte color sino un tono intermedio y sobre todo que no tenga ningún tipo de brillo pero esta sombrita de aquí del quad que os enseñé hace muy poquito tiene un toque de brillo pero muy sutil más bien es como un toque nacarado me gusta muchísimo sobre todo para aplicar en esta zona chicas ahora voy a poner un poquito de sombra a ras de las pestañas inferiores voy a mezclar esta marrón más oscura con este marrón más clarito ambas mate para que el ojo no se vea tan desnudo un paso que para mi siempre es muy importante es rizar las pestañas porque abre muchísimo la mirada y por supuesto aplicar bien de máscara cuanto más negra y más intensa sea mejor y bueno ya sabéis que últimamente estoy utilizando esta de Marc Jacobs que también os enseñé hace muy poquito en el vídeo que os colgué la semana pasada y ya veréis que con poquito que haga ya el pelo cambia las pestañas cambian no sé si lo estáis viendo sí ya sabéis que es importante que lo hagáis desde la raíz haciendo movimientos en zigzag y a mí me gusta incluso dar varias capas es decir primero doy una pasada espero unos segunditos y vuelvo a aplicar otra y ahora bueno voy a ir con las cejas aunque ahora no tengo muchas cartitas pero madre mía ha cerrado estoy utilizando el brow divine de nabla en el tono neptune sí que es un color muy natural y lo que sí que voy a hacer es aplicar un fijador porque tengo los pelos míos son salvajes y como ahora ya no me las recorto pues son un poco indomables así que este gel de MAC sin color lo que hace es fijarlo y las deja en su sitio ¿veis? voy a poner un poquito de polos bronceadores en los pómulos estoy utilizando estos de Bobbi Brown que me gustan mucho además son mate y nada simplemente pelos de señor no gracias no nos gustan los pelos de señor en la cara a toques así bueno pues es un poquito algo sutil porque luego las manzanitas lo que voy a hacer es que con la Yachillo de Nars que hacía un montón que no lo utilizaba voy a aplicar este colorete natural de Nars que es un rosita clarito mezclado con coral y lo voy a poner en las manzanitas la peculiaridad de esta brocha es que aplica ya el producto difuminado apenas tienes que trabajarlo es muy cómodo más bien muy cómoda es una brocha cómoda práctica y ahora vamos a ir con los labios que es una mezcla que me encanta hacer últimamente y es delinearlos con el perfilador Soar de MAC y luego añadir el labial Kindasexy que alguna de vosotras me dijo que que a vosotros o sea que a alguna de vosotras no le quedaba como a mí el color que os quedaba como no sé que a mí se me veía muy rosa y es justamente porque lo mezclo con el perfilador no voy a aplicar polos para sellar seguro que alguna de vosotras se lo está preguntando pero no suelo ser muy fan sí que es verdad que de vez en cuando pues me gusta estoy utilizando ahora los de Benefit estos que los enseñaré con un poquito en un vídeo también aquí los tengo podéis poner un poquito sin pasaros en exceso por la zona del centro del rostro que es la más la más tendente a que le salgan brillitos pero bueno a mí me gusta que la piel tenga este aspecto natural y lo que sí voy a hacer es poner un poquito de de Fizz Plus de MAC porque lo que va a hacer es mantener la hidratación en la piel y que que el maquillaje me aguante mucho más tiempo ¿vale? es como que cuando le falte esa hidratación a la piel en vez de tirar de la base de maquillaje lo va a hacer de este extra de hidratación ¿no? entonces cerramos las hojas y bueno chicas este es el maquillaje que os he traído para hoy el que me estoy haciendo últimamente de verdad que no se tarda nada es muy favorecedor el resultado es muy bonito así que recomiendo que lo intentéis todas si tenéis alguna no sé alguna idea de vídeo que os apetezca que haga me lo podéis dejar en comentarios y que siempre me gusta leeros de verdad aparte me ayudáis un montón y nada pues poco más espero que lo dicho os haya gustado otra vez que hayáis pasado un buen ratito no olvidéis hacer clic en me gusta suscribiros a mi canal si todavía no lo habéis hecho y nos vemos muy pronto adiós